Hola a todos, se habla Gabo de Inmigración, Héctor Quiroga, trayéndote la semana 27 del año 2020. Estamos en el resumen de la semana 27 del año 2020, las preguntas migratorias más importantes. Iniciamos el tercer cuarto del año, ya estamos en la segunda mitad del año. Entonces es importante que recalquemos, estamos de todas formas viviendo lo que está pasando con la pandemia, estamos saliendo de lo que está sucediendo, sin embargo, las noticias migratorias con las elecciones que se vienen son bastante importantes porque están en la mitad de la agenda y de mucho lo que va a pasar frente a este gobierno, sobre todo cuando viene a lo que son las elecciones. El puño de hierro del presidente Trump contra los inmigrantes ahora que se viene. Seguimos con las polémicas palabras que habría dicho el presidente Trump y la implementación de un sistema de inmigración basado en méritos. La primera noticia que tengo el día de hoy es exactamente la decisión del juez de distrito, Timothy Kelly, en donde realmente le dice al presidente Trump que no, este requerimiento que ellos agregan que si una persona buscando asilo en Estados Unidos primero lo tendría, si pasa por otros países, tendría que pedir asilo en esos países antes de llegar a Estados Unidos. Entonces una persona centroamericana tendría que pedir asilo en todos los países, inclusive México, antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos a pedir asilo. Dicen, no es así, hay un pecado de procedimiento, un pecado de procedimiento serio. De todas formas, esto es un proyecto de ley, no puede ser pasado por órdenes educativas ni pueden pasarse los procedimientos de la forma que lo hicieron. Por eso la Corte lo deja. Esto hay que recalcarlo porque este juez fue puesto en esta posición precisamente por el presidente Trump. Entonces, el mismo hecho que los mismos jueces que él haya puesto en estas posiciones le estén dando a él algún tipo de reversa en sus políticas migratorias, me parece importante recalcarlo. De todas formas, la comunidad emigrante, la comunidad que estamos buscando los derechos de los emigrantes es una victoria porque de todas formas sería un bloqueo muy importante para nuestra comunidad que puedan estar pidiendo asilo dentro de Estados Unidos. La segunda noticia importante es que UCI ya ha reabierto ya lo que son las ceremonias para celular. El miércoles, primero de junio empiezan todo lo que fueron las ceremonias de naturalización y ya hay nuevos ciudadanos emigrantes de muchos países, no solamente Latinoamérica, haciéndose ciudadanos y estamos celebrando esto porque ya estamos viendo también en nuestra oficina bastantes personas que se están llamando ya para su naturalización para que se hagan ciudadanos. Recordemos que ahí de todas formas hay algún tipo de conspiración o teoría de conspiración en el cual se están diciendo que los emigrantes están siendo bloqueados de la naturalización para que no alcancen a registrarse para votar, lo cual no me parece a mí sustentado, sin embargo, no sabemos qué pueda pasar. En este momento sabemos que las personas que se hacen ciudadanas pueden votar como ellas quieren. Entonces la idea que ellos van a votar por un republicano o por un demócrata o por un demócrata y un republicano es realmente un poquitito no sustentada. Sabemos que de todas formas UCI está teniendo problemas. ¿Qué es la noticia número tres? La noticia número tres es precisamente los problemas financieros de UCI. UCI ha anunciado que si no tiene 1.2 billones de dólares no va a poder, tendrá que sacar y dejar a personas de todos sus trabajadores, casi el 70% de su fuerza, los tienen que dejar, irse, que se vayan y no trabajar porque no tienen el presupuesto para seguir pagando las nóminas, sobre todo después del 3 de agosto del año 2020. ¿Qué pasa? Sabemos que estas peticiones las han hecho informalmente por intermedio de lo que es carta. De todas formas no han llegado a una posición en donde pueda llegar a que les puedan facilitar el dinero. Vamos a ver si hay un proyecto de ley que pueda ser así. Sin embargo, en este momento UCI no tiene dinero porque el efecto de la pandemia fue exactamente ese. El efecto de la pandemia fue que como no hubo tantas peticiones durante estos tiempos y recordemos que los pagos de esas peticiones son los que les dan la nómina, les dan los ingresos, o USCIS o UCI se mantiene inmediatamente por sus propios ingresos, no tiene ningún tipo de proyecto de ley que le dé ningún tipo, digamos, por impuestos o le dé ningún tipo de presupuesto, muy poco. Ha bajado sus ingresos bastante, el cual no puede pagar sus nóminas y por eso está pidiendo ayuda. Bueno, son las tres noticias más importantes de la semana 27 del año 2020, iniciando el tercer cuarto del año. Muchas gracias, soy el abogado Héctor Quiroga, abogado de migración, y estas son las leyes de la semana. Gracias.